Hola, soy Kino Neto Gaona, Director General Creativo Ejecutivo de RAPA Argentina. Y estoy acá en la charla con la gente de la UP para hablar un poco de creatividad y de contar desde mi experiencia cómo pienso y pensé yo las ideas y escuchar también un poco a la gente de cómo piensan ellos porque la verdad que pensar ideas no hay trucos, cada uno lo hace de la manera que quiere y lo que hace de alguna manera es tratar de llegar a una gran idea que espero sacar de acá un montón de chicos que puedan ser grandes creativos que es lo que más necesitamos en esta industria. Gracias. 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 Gracias.